Juan Bosch, un líder con un gran sentido de la ética y la honestidad en torno al manejo de los bienes públicos, era una persona común de carne y hueso, pero estaba muy consciente de su rol y de lo que debía ser un gobierno democrático y respetuoso de la institucionalidad. En este día, las y los ciudadanos y por toda la vida los que estamos aquí, que asumimos el compromiso político, debemos estar conscientes de que estamos construyendo nuestra propia historia. Debemos entender que la única verdad que germina en el difícil terreno de la política, como en el de la vida misma, es como afirmaba Juan Bosch, que cada pueblo, cada ser humano, tiene su propia historia, y la ruta para avanzar hacia el futuro es la que la historia señala, con el auxilio de su experiencia y sus fuerzas. Juan Bosch, en este 21 aniversario de la despedida del Maestro de Siempre, es importante recordar que Juan Bosch no solo nos dio lecciones de moral a través de sus escritos y de su vida, su vida misma fue un testimonio claro de record, de dignidad, de vocación de servicio y de patriotismo. Saber y sabiduría, virtud y virtudes, no dejarán de sonar en nuestras mentes la atención dialéctica que él nos dejó con dos palabras, servir y vida, tos que de campana, aldabonazos que golpean nuestras mentes, elemento de la autocrítica para sus seguidores y para todo el pueblo dominicano, dominicanos que hoy acudimos aquí a honrar a un gran dominicano, pero sobre todo al forjador de los principios, de los valores que dan origen al partido de la liberación dominicana, el partido que ha creado las bases del desarrollo del progreso de los dominicanos. Y es precisamente hoy donde venimos a decirle al maestro, a decirle al guía, a decirle y reafirmarle el compromiso que tenemos con la juventud dominicana, el compromiso con la mujer, con los dominicanos, ese compromiso fundamentado en sus principios que le dieron origen al partido y que hoy asumimos ese compromiso con más fe, con más entusiasmo, con la voluntad, con el amor, con el carácter, con la decisión firme de en el 2024 reencauzar los destinos de la República Dominicana por mejores senderos. Por eso hoy queremos dedicarle al profesor Vos la consulta interna que nuestro partido llevó a cabo el 16 de octubre, un proceso democrático ejemplar como nunca antes en la historia un partido político podía exhibir. Y precisamente tenía que ser el partido de la liberación dominicana, el fundado por el profesor Juan Vos que diera esa muestra de civismo, de democracia, escogiendo un candidato, pero sobre todo convirtiendo en ganadores a todos los aspirantes y convirtiendo en ganador al partido de la liberación dominicana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.